La Secretaría de Salud habilitó el registro para la vacuna en contra del COVID para personas entre 30 y 39 años. Los interesados van a tener que ingresar a una página que se llama mivacuna.salud.gov.mx. Lo único que necesitan es su CURP y antes la dependencia anunció el adelanto de la inmunización para personas de este rango de edad en Baja California Sur y en Quintana Roo con el fin de reducir contagios en zonas turísticas.